Cuando yo la vi, cuando yo la vi, cuando yo la vi, cuando yo la vi Cuando yo la vi pasar, caminando en la arena Cuando yo la vi pasar, caminando en la arena Cuando yo la vi pasar, caminando en la arena Cuando yo la vi pasar, caminando en la arena Cuando te vi, cuando te vi, yo supe que era para mí Cuando yo la vi pasar, caminando en la arena Tú eres la mujer que me roba el sueño Cuando te vi, yo supe que era para mí Tú caminaba inconfundible, sexy Una sonrisa que me vuelve loco Una mirada que me apaga el foco Suave te tomo en la mano y paseamos Escribimos un libro de recuerdo y chequeamos Que tú serás para mí, que yo seré para ti Quien diría el baby con la chica sexy Tú sabes que soy el remedio para ti Tú sabes que tú eres la cura para mí Jugamos, charlamos, comemos, rimamos Somos uno para el otro, por eso es que brillamos Somos uno para el otro, por eso es que brillamos Somos uno para el otro, por eso es que brillamos Por eso es que brillamos Cuando yo la vi pasar, caminando en la arena Cuando te vi, cuando te vi, yo supe que era para mí Cuando yo la vi pasar, caminando en la arena Una mujer y la mujer que me roba el sueño Te vi llegar con su caminar, espectacular, un espejismo muy real Yo no vine imaginándote irte, vine a encontrar en la arena Sirena, confunde mi mente, fantasía viviente Impresión delirante, con un beso en la boca Me toca, me dice que me trece, que el calor la provoca Wow, 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 ella sabe que la andaba buscando Wow, 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 la más bella del mundo entero Wow, 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 ella sabe que la andaba buscando Wow, 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 la más bella del mundo entero Baby Danny Cartier Cuando yo la vi pasar, caminando en la arena Cuando te vi, cuando te vi, yo supe que era para mí Cuando lo la vi pasar, caminando en la arena Uy, eres la mujer que me roba el sueño Así que ven, déjame tocarte, acariciarte Sabes que no es un sueño mi obra de arte Déjame hacerte mía, que yo quiero que sea mía Y llevarte a un planeta donde no existe el día Que solo la noche los dos nos arropen Que solo vivamos y que tú me toques Que sea la fuente de mi fantasía Caminando en la noche, porraos de alegría Solo tú y yo caminando en la noche, porraos de alegría Porraos de alegría Solo tú y yo caminando en la noche, porraos de alegría Cuando lo la vi pasar, caminando en la arena Cuando te vi, cuando te vi, yo supe que era para mí Cuando yo la vi pasar, caminando en la arena Uy, eres la mujer que me roba el sueño Señorita, recuerda que nosotros hacemos que tus noches se vean en tercera dimensión Baby Dan y Cartier El canto El canto Récord El canto El canto El canto El canto El canto El canto El canto